Haciendo alusión al dicho popular andate con cuidado se lanzó la estrategia Poya Paso Seguro que tiene como objetivo informar, sensibilizar y concienciar a diferentes grupos pero la preocupación radica en menores por los riesgos que se corren en la ruta migratoria. Es una campaña dirigida a todos los departamentos que componen la ruta migratoria y a través de una comunicación del desarrollo podamos instalar y dejar estas competencias en todos estos departamentos. Pero desde la experiencia y la atención que hemos tenido hemos atendido a mujeres salvadoreñas, nicaragüenses, hondureñas que vinieron hace muchos años al país con un ofrecimiento de trabajo y que fueron engañadas y cambiaron las condiciones en las cuales se quedaron. Muchas fueron explotadas sexualmente. A la fecha más de 3 mil niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados han sido deportados. Se establece que 3 de cada 10 migrantes han sido víctimas de violencia sexual pero el registro podría ser mayor pues no es denunciado. A pesar del riesgo, 9 de cada 10 migrantes mantienen su decisión de continuar su camino en especial los menores, no importando que su vida esté en riesgo. La campaña se impulsará en Huehuetenango, San Marcos, Chiquimula y Zabal, Petén, Quetzaltenango y Quiché. Por aparte, CONAMIWA presentó a diferentes entidades migratorias este día un proyecto con el perfil de los compatriotas retornados con el fin de que se les otorgue una oportunidad de trabajo. Los migrantes que están siendo retornados en su mayoría tienen capacidades laborales en el área de construcción, cocina o turismo lo que debe ser aprovechado para evitar que vuelvan a migrar, refieren autoridades. Nuestra intención es socializarla y ver la oportunidad de crear y unificar esfuerzos con las demás entidades y también con el sector del ente privado muy importante para nosotros que vemos firmemente en el desarrollo económico de las comunidades de origen. Creo que si unificamos esfuerzos y sabemos los perfiles ocupacionales de los migrantes retornados, podemos llevar a cabo programas para la reinserción. Una de las necesidades detectadas es el tema de transporte por lo que se gestiona la contratación de un servicio para llevar a los compatriotas a sus lugares de origen.